En la ciudad de Suncheon a lo largo del canal del humedal de la bahía de Suncheon, crucero romántico está pasando tranquilamente. De hecho, humedal de la bahía de Suncheon es demasiado ancho. Porque dar un paseo por esta zona es muy difícil, usar un crucero podría ser eficaz para hacer turismo. Especialmente en humedales hay muchas zonas donde no se puede caminar. Si utiliza un crucero, puedes experimentar varios humedales. Además, humedal de la bahía de Suncheon no es un parque creado artificialmente. Entonces en esta área, apenas hay instalaciones hechas con tecnología arquitectónica moderna. Este es un parque ecológico natural. A pesar de pájaros migratorios visita aquí en el frío invierno. Ahora incluso sin aves migratorias, esta zona tiene un valor importante. En el sentido de que el entorno natural está bien conservado en esta zona. Muchos turistas de cualquier lugar de Corea están visitando humedales de la bahía de Suncheon para poder disfrutar del entorno natural. ¿Por qué la bahía de Suncheon pudo convertirse en un lugar de invernada de clase mundial para las grullas? Se puede decir que esto es el resultado de los constantes esfuerzos de los residentes locales, los grupos cívicos y la ciudad de Suncheon. Crear un hábitat, un entorno y una economía estables. Y la gestión sistemática de los humedales costeros. Sin embargo, antes de que el número de grullas que visitaban la bahía de Suncheon aumentara rápidamente, también hubo una crisis. El número de turistas, que era de 100.000 en 2002, aumentó gradualmente hasta alcanzar los 3 millones por año. Lo que llevó a una situación en la que teníamos que preocuparnos por el futuro de la bahía de Suncheon, incluidos los gases de escape de los automóviles, ruido, y destrucción del medio ambiente. En menos de tres años, el número de visitantes aumentó en más de 3 millones, y el humedal de la bahía de Suncheon se hizo ampliamente conocido. Sin embargo, esto tuvo el efecto contrario, ya que surgieron preocupaciones sobre los daños a la bahía de Suncheon. Debido al creciente número de vehículos y visitantes, se alzaron voces de descontento entre los vecinos de la zona. En consecuencia, llevamos a cabo una investigación sobre el manejo eficiente de la bahía de Suncheon con expertos en humedales y ecoturismo. Durante un año a partir de 2007, E implementó el programa de ecoturismo y restauración de humedales propuesto. La entrada a la bahía de Suncheon se trasladó hacia el centro de la ciudad, y se controlaron los vehículos que ingresaban a la bahía de Suncheon. El plan era evitar que la ciudad se expandiera más hacia la bahía de Suncheon. Como resultado, el Centro Internacional de Humedales de la Bahía de Suncheon, que se puede decir que es la entrada al humedal de la bahía de Suncheon, se construyó junto al centro de la ciudad, y se introdujo el Suncheon Base Sky Cube como medio para controlar los vehículos. Además, para proteger la bahía de Suncheon, que es un espacio de conservación absoluta, a través de la cooperación entre el sector privado, y el gobierno y discusiones con grupos cívicos. La ciudad de Suncheon trasladó la entrada de la bahía de Suncheon a un espacio que era un espacio de transición y una sala de exposiciones. A 5.5 kilómetros de la bahía de Suncheon, y estableció el Centro Internacional de Humedales de la Bahía de Suncheon. Fue construido. El Jardín Nacional de la Bahía de Suncheon es un muro ecológico creado para minimizar la destrucción de la bahía de Suncheon humedal, y evitar la ampliación del espacio urbano. Para proteger la bahía de Suncheon, los esfuerzos de la ciudad de Suncheon para crear un jardín plantando flores y árboles. Entre la bahía de Suncheon y la ciudad dio lugar a la celebración de la Exposición Internacional de Jardines de la Bahía de Suncheon 2013, el primero en Corea. Solo cuando este plan inicial se mantiene continuamente se preservará el humedal de la bahía de Suncheon, y se convertirá en una base que pueda transmitirse a las generaciones futuras. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!